Alex Francisco Palacios Chinín, de quien hablaremos el día de hoy. Palacios, a quien Wilman Terán nombró como director del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, trabajó como ayudante judicial y subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia y fue asesor de la Corte Constitucional. Para 2023 desempeñó funciones como coordinador de despacho y director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura. De acuerdo con la Fiscalía, contaba con influencias en la Corte Nacional de Justicia. A partir de ello, habría asesorado el IBEA sobre la compra de decisiones de los jueces que iban a conocer el habeas corpus a favor de los familiares de Norero. Asimismo, tenía vínculos con Cristian Ere, persona de confianza del actual presidente de la Judicatura. Se llama Cristian Romero. Así es. Y vamos a decirlo, pero bueno, aquí nos dejan con las iniciales. Como parte de sus estudios, en la página Cenecid registra que es un abogado de los tribunales y juzgado de la República del Ecuador por la Universidad Nacional de Chimborazo. Además, es especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. En el portal del SRI no registra deudas. Dentro de sus procesos judiciales en los últimos tres años, en la página del Consejo de la Judicatura, tiene nueve indemnizaciones por despido intempestivo, dos acciones de protección, un archivo en la que se investigaba de una investigación previa por el artículo 586. En la Contraloría General del Estado, su última declaración patrimonial registra 10 mil dólares. Por parte de la superintendencia de compañía, no registra vínculo alguno con ninguna empresa. Ese es el perfil de Alex Palacios, quien recordemos que era del círculo cercano de Wilman Terán. Pero una vez que él es nombrado presidente de la Judicatura, pues es como empieza a acomodarlo en algunos cargos. Como lo hemos leído, director del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Y al parecer esta amistad venía desde antes de cuando Terán era juez y con juez. Y una vez ya estando en el poder máximo, pues empiezan a mover estas fichas. Y sería una persona clave, de acuerdo a la Fiscalía, en el movimiento de los operadores de justicia.